bienvenidos a otro vídeo salud y bendiciones donde quieras que se encuentren continuamos aquí en la comunidad de loma linda en el municipio de cortázar guanajuato bueno amigos continuamos ya este por aquel lado se encuentra la iglesia ya andamos por ahí nuevamente le mando un saludo a la familia reinosa hasta el estado de california y le mandan a la familia reinosa un saludo a toda la comunidad de caña de caracheo mi amigo alberto rojas también al estado de california como podemos ver también hay mucha muchos cultivos muchos campos por acá allá se ve la comunidad de parra allá a lo lejos miren i pero por ejemplo aquí vienen los trabajadores bajan muchos de aquí vienen y andan esta empresa se dedica a hacer transporte personal como puedo observar la trupe nuevamente miren ahí está la carretera que ya nos lleva hasta la comunidad de parra nuevamente miren esa empresa se dedica a transporte personal por ejemplo aquí vienen de trabajar miren ya he dejado aquí trabajadores por lo regular trabajan en el campo y ahora sí vamos a continuar por esta por este camino por esta calle bueno amigos continuamos aquí en la comunidad de loma linda municipio de cortázar guanajuato vamos a meternos por esta calle a ver a dónde nos lleva aquí esta calle se encuentra completamente empedrada aquí se encuentra una tienda miren nuevamente aquí muchos cultivos miren por ejemplo ahí ya se encuentra alfalfa si no me equivoco nuevamente se ve la comunidad de parra allá a lo lejos buenas tardes bueno amigos acompáñenme vamos a entrar por esta calle bueno amigos ya avanzamos unos cuantos metros por esta calle que está completamente empedrada al igual puedo observar que su comunidad también ha crecido demasiado la comunidad de loma linda municipio de cortázar guanajuato es una tarde muy agradable soleada muy rica para andar caminando aquí en loma linda y bueno vamos a continuar por esta calle que está completamente empedrada bueno amigos continuamos por esta calle que está completamente empedrada ya avanzamos unos buenos cuantos metros allá al fondo está la calle principal la avenida principal aquí es la entrada aquí a la comunidad y vamos a continuar a ver a dónde nos lleva al igual que el resto de las comunidades que hemos estado recorriendo hasta el momento ha crecido también ha crecido mucho ha crecido demasiado bueno nuevamente vamos a continuar por aquí por esta calle empedrada bueno amigos continuamos aquí es en la comunidad de loma linda buenas tardes podemos observar que ha crecido demasiado su comunidad para que sí bueno martino mar que no se lo olvide ahí va a salir gracias gusto mandar algún saludo bueno no gracias a ustedes cuídese bueno amigos muy amable la señorita miren ya la habíamos comentado ahora con más ganas va a salir ahí al fondo nuevamente se ve el cerro Culacán la montaña sagrada un saludo para mi amigo Rafael Soto Carranza de la ciudad de Victoria Cortázar de los guardabosques de ahí y vamos a continuar por esta calle miren a ver a dónde nos lleva nuevamente lo voy a repetir como es nuestro estilo tratamos de recorrer lo más que podamos aquí de la comunidad por aquí fue donde también ya pasamos por ahí nos encontramos a la señorita si pueden recordar verdad ahí en los videos anteriores nuevamente miren muy bonita la comunidad sigue creciendo y vamos a continuar por esta calle por donde viene aquí la señorita bueno amigos continuamos ya invitamos ya hicimos la invitación a la señorita que va allá al frente ahorita le va a comentar a las otras dos estamos seguros ahí para que se vean nos vean se busquen nos busquen Martínez Márquez en YouTube en Facebook miren ha crecido demasiado también en la comunidad de Loma Linda es una tarde muy rica muy agradable por andar recorriendo aquí nuestra comunidad vamos a continuar por esta calle empedrada a ver hasta donde nos lleva y nuevamente la invitación a todo el mundo para que se suscriban en YouTube en Facebook Martínez Márquez Entertainment denle like a los videos y fotografías que vamos a estar subiendo aquí a la comunidad de Loma Linda y vean los más de 600 videos que tenemos hasta el momento en nuestro bello estado de Guanajuato ya que nuestra meta es recorrer todo nuestro bello estado y mostrárselo al mundo con cada una de sus calles comunidades bueno vamos a continuar por esta calle Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes bueno amigos continuamos ya venimos descendiendo por esta calle miren allá está un gallo Buenas tardes Buenas tardes está muy rica la tarde soleada muchas veces vienen levantando pueden escuchar ahí los cantos el kikiriqueo perdón bueno vamos a continuar por esta calle como pueden observar esta calle esta calle está completamente empedrada están cuchibininin abone 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 Bueno amigos, continuamos por esta Por esta calle Bueno amigos, volvemos aquí a A llegar a la calle O el camino Principal de aquí de la comunidad de Loma Linda Y este camino continúa, miren Bueno, ahorita que caminamos un poco más Lo voy a mostrar Esto se vuelve a conectar ya con la carretera que comunica Parra Y a Tierra Fría En este caso sería acá a Tierra Fría, miren Por este lado Ahí se alcanza a ver parte de Parra Bueno amigos, me despido de este video, saludos y bendiciones a quien quiera que se encuentren Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!